¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí en un nuevo vídeo de errores de película, reviews, críticas, curiosidades... Ya sabéis, un vídeo random. Esta vez le toca la última película de Dragon Ball. La anterior película fue un poco mala, pero en esta ocasión nos encontramos con una película mejor y, sobre todo, con mejor animación y dibujo que la serie Dragon Ball Super. El primer oficial de A Fuerza de Freezer se dirige a la Tierra en busca de bolas de dragón para resucitar a Freezer. Gracias a una cámara espía, descubre que Pilaf y sus secuestres tienen casi todas las bolas de dragón y deciden usarlos para localizarlas, quitárselas e invocar al dragón. Esto de que hay una cámara espía que descubre que Pilaf busca las bolas, me parece una excusa bastante mala. Aparte que creo que estos tres personajes deberían dejar de aparecer ya. Una vez invocado el dragón, Gohan y Piccolo se dan cuenta de que pasa algo. Pero incluso a pesar de tener un mal presentimiento, pasan tres kilos de ir, les da igual. El dragón les dice que no puede resucitar a Freezer, ya que se murió cortado en pedazos y que no puede unir los pedazos. Vamos, que si lo quieren se lo dan el trozo y que se apañen. Bueno, pues esto es falso, o mejor dicho, un error. El dragón sí puede resucitar gente que ha sido partida en pedazos, incluso que ha explotado en miles y miles de trocitos, como por ejemplo Krilin, el que nunca muere y Chao. Total, el dragón le da los trozos de Freezer, que ya ellos los meten en una máquina que ya reconstruirá Freezer. ¡Bricomanía! ¡Construyete tu propio Freezer! Gohan y Piccolo siguen sabiendo que pasa algo malo. Pero no detectan el ki de Freezer, ¿por qué? ¿Y por qué no van a ver qué es lo que pasa si saben que es tan malo? Lo siguiente para mí es también un error. Los trozos pertenecen a la última transformación de Freezer, robotizado, o versión Mecha, como lo llaman en algún juego. Pero Freezer aparece en su primera forma. Es como si metes a una mariposa en trozos, la reconstruyes y te sale un gusano. Pues como Freezer sabe que Goku ahora es muy fuerte, va a entrenar durante 4 meses para estar más fuerte que él. Pero vamos a ver, ¿cómo sabes que en 4 meses serás más fuerte si no sabes cómo de fuerte es Goku ahora? Y encima dice que nunca ha entrenado, pues porque no le había hecho falta, vamos. Claro que sí Freezer, naciste fuerte y sabías usar tu fuerza y poderes sin entrenar. Por favor, que venga aquí el guionista. Aparece Jaco y va a buscar a Bulma para decirle que la Tierra está en peligro, porque Freezer está vivo. El como lo sabe es un misterio. Tendrá una bola de cristal, que por cierto, podía haber avisado antes, ya que está a punto de llegar. Bulma no puede localizar a Goku porque está entrenando con Vegeta. Y la única forma de ponerse en contacto con ellos es... Ofreciendo un pastel a Whis, pero como este no responde... Recurre al plan B para llamar a Kirilin. Muy bien Bulma. Durante el entrenamiento, Whis le dice a Goku y a Vegeta sus debilidades. Goku tiene mucha confianza en sí mismo y Vegeta siempre está furioso. Vale, eso ya lo saben ellos, pero estos consejos serán importantes en la lucha con Freezer. ¡Qué original! Freezer llega a la Tierra y con él muchos soldados. Por parte de la Tierra solamente están Piccolo, Gohan, Tensián, Kirilin y el maestro Tortuga. También se une Yako. ¿Dónde está Yamcha, C-17, Buu, etcétera? ¿De veras el maestro Roshi puede hacer algo? Si ni siquiera sabe volar, lo trae Kirilin a cuestas. Comienza el combate y según los cálculos de Roshi, cada uno debe ocuparse de 170 soldados. Esta escena tiene mucha acción y es trepidante. Pero el poder de nuestros héroes es un poco random. Por ejemplo, Roshi parece igual de fuerte que Kirilin y Tensián. ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está Satán? Los enemigos van cayendo con mucha facilidad. Pero de repente pueden disparar. ¿Por qué no lo hicieron antes cuando estaban todos juntos? ¿Por qué no os ponéis esto en primer plano? ¿Por qué? Llegan Goku y Vegeta. Goku será el primero en enfrentarse a él. Freezer pasa directamente a su última transformación conocida. ¡Qué raro! Yo tenía entendido que era obligatorio pasar por todas sus transformaciones anteriores para llegar a la última. Ahora le toca a Goku transformarse. Y lo hace en su versión Super Saiyajin Dios. Al igual que el otro sin pasar por las anteriores transformaciones. Ni siquiera en la de blanca. Y ahora Freezer se transforma otra vez. Pero en C3PO. ¡Empezad ya a pelear, coño! ¡Ahora sí! ¡A pelear! Pero pasado unos minutos, Goku decide dejar de disimular. Ya que es mucho más fuerte que Freezer chapado en oro. ¿Tanto rollo para esto? Y encima le humilla haciéndole el golpe de la pulgada de Bruce Lee. Pero como Freezer es un tramposo, pasa al plan B. Que es que el cara de Koala le dispare a Goku y Goku cae medio muerto al suelo. ¿Qué? ¿De verdad un simple disparo de un anillo puede matar a Goku? Tráeme al guionista, por favor. O mejor a Toriyama. Vegeta derrota a Freezer y justo cuando éste va a matarlo, Freezer destruye el planeta. Vegeta podía haberle dado una patada. Lanzarle la bola de energía que tenía preparada. No sé, cualquier cosa. ¿Por qué no hiciste nada? En el fondo sigues siendo malo. En fin, no pasa nada. Whis puede hacer retroceder tiempo hasta 3 minutos. Tiempo suficiente para que Goku mate a Freezer antes de destruir el planeta. ¡Fin! Bueno chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y bueno, suscribiros es gratis, darle a like y... Y bueno, esperemos una nueva película de Dragon Ball. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!